Como siempre entonces, ahí para Rosy Pelicón, salud cordiales a la familia Pelicón Chilojo Dice que se encuentre disfrutando de la fiesta de Tierra Blanca Ahí para Esther Cita Raimondo, en esta hora de aniversar de la tarde Ahí para Audelio Mazareos Saludos cordiales a la familia Mazareos Emma Biersi, con la música Santa Amalia, 20 años de prisión Ahí vamos a complacer al 100 allá en Nueva Jersey Saludos siempre entonces, ahí para Majin Pelicón Saludos a la familia Pelicón entonces Chilojo, que está disfrutando de la fiesta Un saludo a la corporación, dice por acá Y este tema para complacer ahí Ahí para mi estimado Martín, allá en Cantón, Aguacatán, Cuecuentenango Que se me compare Ahí vamos complaciendo Como también el tema Linda Juanera, por ahí vamos a complacer Eso Como también Gonzaloza ahí para Victoria Azul Eso 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 Esto Eso ¡Hola! Ahí va la Eli Osvaldo, con Chico Calero. Ahí va la Eli Osvaldo, con Chico Calero. ¡Eso es el oso! Ahí para volver a acto, allá en la línea mexicana se hizo la manera de acto, ahí está la coincidencia. ¡Vamos a Janel! ¡A Janel! En esta historia les voy a cantar, fue el destino que a mí me tocó. La mujer que quise y me dejó, fue con rumbo hasta la capital. ¡Ay qué suerte infeliz me tocó! Y la ingrata que me traicionó. Cariño, no hubo para mí, solo hubo verdad y traición. Ojalá Dios te va a castigar, por infamia, traidora, mi amor. Solo tú has dudado el amor, y al montado siempre vacilar. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso por acá, saludos al Chivo, oriundo de Zancón, y al compa empresario, de parte del famoso Zay! El tercer viernes de Cuaresma En Zancón, Momocerango Y para el chivo Oriundo de Zancón Y para el compro empresario El padre de Momocerzai El tercer viernes de Cuaresma En aldea de Zancón, Momocerango Y para el compro empresario Saludos a Mati Méndez Saludos cordiales Hola Katy, buenas tardes Y para Mati Méndez Y para el chivo Ahí para la infaltable Mati Méndez Saludos Primero mencionado Eglalio Ramírez Sandoval Ayana Chiván Saludos a los Ahí para la familia Chilo Saludos cordiales Ahí muchas gracias Gracias por las aguitas Ya que Dios mediante Para el día de mañana 16 de este mes de febrero Florones amigos de la aldea de Calel San Carlos hija Por allá estaremos compartiendo Música Florones amigos de Calel Ahí alternando ahí con Patrulla 81 Eso Como también la super banda San Miguel Por allá en Calel Eso Ahí ya estaremos con los amigos entonces De Cali San Carlos hija Eso Un saludo Saludos ahí para Ricardo García Saludos Saludos Siempre Me dice la cuenoteca Y saludos Para Vicky Para Ana Desde la aldea Nueva Candelaria Eso Por allá también tenemos saludos ahí para las dos damas Que están en la pista de baile Dice Allá desde la unión americana Saludos Es un lugar niño para ti Bonita 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 Ahí para Lorenzo Un saludo para mi amigo Guillermo El tostofista Bien Y saludo a la marina De Cidia Bocateque Ahí para Guillermo El tostofista Vamos a pedir ropa de la mobila Sosa Ahí para Sara Sack Saludos Esta hora De la noche Moreno 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 alma llevaré, porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo el inigrato que mi alma llevaré. Si acaso en el camino me lleguen a matar, con un cero del suspiro te brindaría el aviso. Si acaso en el camino me lleguen a matar, con un cero del suspiro te brindaría el abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo el inigrato que mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo el inigrato que mi alma llevaré. Tocsac de parte de Pascual Achacón, visualizando allá en Santa Clara la Laguna. Eso, saludamos ahí para Leticia Pelicón, escuchando. En esta oportunidad es ahí para Leticia Pelicón. Saludos cordiales. Vengan ahí a los grandes amigos. Esperando que les saluten a los grandes. Por ahí vamos a continuar con ustedes, entregando más de los temas. Hay un saludo siempre para Rodolfo, allá en Santa Catrudes, Chicafán. Eso, bendiciones siempre. Hoy más es un placer. Es un saludo para Wilson Bay, ahí para Wilson Bay en Washington. Ahí para, con placer, que la música la fe de mi pueblo. Ahí para Wilson Bay, eso, eso, por acá. Saludos para todos los integrantes de mi bella, a Tuacateca. En parte de Cecilia Ajanel. Allá en Cruz Chesh, a Tuacatán. Ahí para Ceci Ajanel. Eso, compadre. Ahí para los grandes amigos de Lolita, en Santa Cruz, Mula. Y hoy para el mes de agosto, por allá estaríamos compartiendo música. Y con saludo a la Corporación Salané. Allá en los diferentes estados de la Unión Americana. Eso. Saludos cordiales siempre. Les dice, los reyes del sentimiento. A través de Mario TV. Saludos cordiales, compadre. Eso. Por ahí también, buenos amigos. Y tres mil producciones, San Antonio HD. Y producciones San Antonio. A través del internet, la super musiciera. Eso. Saludos. Saludos, saludos. Ahí también tenemos saludos. Ahí para las dos damas. Bellas damas que están en la pista de baile. Dice. Hay bien chistudos que bailan. Que vayan a separarlos. Dice. Saludos. Ahí nos solicitan, por un caminito. Palomón, se muestra allá en Chicago. Eso. Saludos cordiales. Me permita cuatro. Oh, no. Pálico de baile. Oh, no. Lo que... O no. flash. O no. Y seguimos siempre Con más recuerdos Ahí para Madrones amigos de la aldea Pitzal Vamos cenando De parte de Edgar Coyotes Y Solesando Houston, Texas Eso compadre Ahí estamos Morena, morenita Morena viejo negra Regaleamos besitos Si quieras Te recuerdo Morena, morenita Morena cantadora Regaleamos besitos Porque me voy mañana Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo en el grata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo en el grata Que en mi alma llevaré Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un cielo de suspiro Te mandaría el aviso Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un cielo de suspiro Te mandaría el abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo en el grata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo en el grata Que en mi alma llevaré Y nos vamos con más Con el sentimiento de la marimba Eso Ahí para Eliseo Hernández Salud cordiales En esa oportunidad Eso Y seguimos ahí Para seguir alegrando A los grandes amigos Salud cordiales Ahí para Edgar Coyot Visualizando a Houston, Texas Amigos de Pichalbo, Mocerango Nos vamos conmigo ahí Para lograrles amigos Entonces Visualizando desde la capital Para Adán Chávez Ahí para Checha Álvarez Los más chingones Ahí me trae el tema Mujer comprensiva Algo también por acá Ahí para Ricardo García Eso Ahí están entonces Saludos Esto es para Mi señor Moisés López Ahí hay una Americana con la música Santa Catarina Eso Ahí vamos a decir Para Moisés López Ahí hay una Americana Eso Para Eso Es mi señor Mujer Pichalco Salud Saludos Saludos por acá Dice Eso A los grandes amigos Viento En vivo A todos los grandes trabajadores Dice Especialmente Ahí para Guillermo Con placer Ahí con el Chiquitín Que dice Marcos de Manolito Desde el Rincón De Abrecán De Santelango Eso Especiales Abrecán Abrecán A Cuatateca Y a Cuatateca Viene Tango Para toda Guatemala Ahí para Cecilia A Canel Allá A Cuatateca Eso Ahí para Cecilia A Canel A través de Producciones Mario TV Eso Solucita Con buena Onda A través de Producciones Mario TV Eso Con puros Manitos Compadre Lo quisiera Ven a hacer Mishito Para entrar Por tu ventana Y sacarte Con mis uñas A la niña Más bonita Pero hay Pero hay Mishito mío Mishito mío Casas Chavitas Por las 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 chavitas Y yo quisiera hacer Mishito Mishito mío Casas Compérez Mishito mío Mishito mío a la chavitas Mishito mío Mishito mío En esta oportunidad, llegamos con placidos, amables peticiones. Allá ladrones, amigos, en esta oportunidad en el especial. Héctor Alcón, Patripas. Saludos, saludos en esta hora. Ahí están ladrones, amigos, del Paraguay, Chubut y Mataná. Eso, saludos de Álex. En esta oportunidad hay para Goish Pelicón. En esta hora en el especial, entonces. Ahí van Alcón, Patripas, que nos vamos con más recuerdos. ¡Gracias a ver qué recuerdos! ¡Bella! ¡Acuacateca! ¡Yacuacataño, Guantelango! ¡A través de producciones San Antonio HD! ¡Y a través de producciones Torres y producciones Mario TV! ¡Y a su compadre! ¡Para todos los paisanos allá en la Unión Americana! ¡A pasarla bonito! Ahí van los amigos, ahí de producciones San Antonio HD y producciones San Antonio a través del Internet, ¡La Super Musiciera! ¡Ahí está! ¡Saludos, saludos! ¡Eso, saludos, compadre! ¡Saludos siempre! ¡Eso, saludos ahí a los maestros de los grancos! ¡Eso, saludos cordiales para ellos en esta oportunidad! ¡Eso, por ahí nosotros vamos a continuar siempre con más! ¡Alegrando en esta oportunidad! ¡Eso, saludos por acá! ¡Eso, saludos por acá! ¡Ale nos dice Rossi Melecoma allá en Houston, Texas! ¡Ale nos dice Rossi Melecoma allá en Houston, Texas! ¡Eso, saludos por acá! ¡Fuinza! ¡Fuinza,ranton canvistaoga! ¡Está, Otés, chiquita! De los ocasos muy grandes Y de la ponga chiquita Era tan chula y lindita Que me dejó enamorado Y yo siempre la esperaba Cuando pasaba al mercado San Juanerita preciosa Llenaba mi boca de miel Ya que el cambio de tu labio Dios te puso un clave Ay, 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 San Juanerita Si me llegas a querer Viviremos en tu pueblo Cuando seas mi mujer Venga, ay, ay, ay... Por acá Sentimientos de mi bella Acuacateca de Acuacate Estamos, buen tenando Para toda Guatemala Ay, para el Echero Hernández Saludos, para el Echero Hernández Por acá, entonces, complaciendo Amables bendiciones Ahí, entonces Saludos a mis amigos A petición, dice, del alcalde Segundo de turno Y la Corporación Comunitaria Eso, por ahí estamos Compleciendo a las bendiciones De esta oportunidad O también dice Saludos a todos los que Nos aportaron, dice, de la feria patronal Del primer día de Cuaresma A nombre de la Corporación Comunitaria Y pide la música Me fui Para Nueva York Vamos a complacer Amables bendiciones Saludos, dice, a todos los que Patrocinaron El primer viernes de Cuaresma Eso Saludos, ahí de parte De la Corporación Saludos también A Armando García A Mariano García Saludos a todos a los grandes amigos de la corporación comunitaria Conplaciendo y amables peticiones Es hoy, profesor Paisano, que viene en Guilherme, a través de Provinos Torres Atralides de Producciones de Antonio H.B. Atralides de Producciones Mario T.B. Música Ahí también saludamos todavía a Juancho Ramírez Allá en el estado de Indiana Escoliable para Luis Fernando Ahí también para Oli Luis López Para Santizo González Que nos llamamos Gloria Esa excelente transmisión Ahí para Eliseo Hernández Ahí con María Paulina Ahí también saludamos Saludos ahí para todos los amigos Que ya nos visualizan ahí a través de la página oficial Ahí de la mariparquesta Mi bella Aguacateca Saludos para acá a todos Ahí con el tema también la Feria de la Cruz Ahí vamos a complacer amables peticiones Saludos ahí Al amigo Gasparín El Chalchiteco Saludos cordiales ahí con el tema María Reina Por ahí vamos a complacer compadre Gracias ahí por visualizar en esta oportunidad Como también dice por acá Saludos ahí a los grandes amigos De Novenis Chapín Nis originario de Cerrito de Oro Tampumulco Mientras desde Arizona Ahí por allá un saludo para Mis hermanos Juan Pablo Nis y José Nis Ahí con la canción Por acá nos salimos la canción Dice la canasta Como también el trencito por ahí Nos solicita Oita música Saludos cordiales también ahí A los grandes amigos Ahí con la canción de Cantina en Cantina De parte de Eddie Osvaldo Cochcalel Viendo en vivo Saludos a los grandes amigos en Atlanta Ahí para el inconfundible Chile Saludos siempre Saludos desde Nueva York Saludos a la familia Ramírez Y Ramírez En las ventanas cabricán Y sin más compás Ahí con el amor fracasado De Cantina en Cantina Aparte de ese mismo Cochcalel Viendo desde la ciudad capital Escuchando a todo volumen Dice saludos ahí a los grandes amigos Eso Ya que por acá vamos a continuar Con más De los temas por acá en esta hora Así que saludos Y haz de vuelta por acá Mis hermanos amigos de Tierra Blanca Vamos cenando Ahí para Rosy Pelicó Saludos ahí Buen provecho Dice gracias Rosy Pelicó Ahí para Ana Pagul Saludos cordiales Tienes oportunidad En especial también Hasta allá En Santo Domingo Sechidembeques ¡Suscríbete! 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 para Olga Gush, a los goleables en esta oportunidad, como también a los hermanos de la zona de Aguagallán, ahí en Taquería, San Carlos, ahí para Don Chico, eso, a los hermanos ahí también para Alejandra Pelicón. Vamos a continuar por acá con uno de los temas en esta lindísima hora de la noche, gente linda, gente linda de Tierra Blanca, vamos en Ango, por acá celebrando hoy. Vamos a complacer, amables peticiones, saludos a los grandes amigos de la corporación, grandes amigos de la corporación, ya que por ellos estamos por acá, con ustedes, llevando nuestra música. Para complacer entonces, ¿quién es? Eso. Ahí para Elia Alejandra Pelicón, saludos cordiales, por un caminito, por ahí vamos a complacer. Ahí para Rosy Pelicón, eso. Saludos a la familia en Houston. Seguimos, seguimos con más. También por acá, saludos cordiales. A los demás amigos, viendo en vivo desde Los Ángeles, California. Saludos por acá, dice. Viendo en el trabajo. Saludos cordiales ahí. Ahí para Manuel. Saludos cordiales en esta oportunidad. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Y viene más. Van a complacer, eso. Vamos acá también, dice. Chiquival Viejo Te invita a su fiesta Sábado 24 de Febrero Chete y Silindia Maya Caballero Domingo 25 de Febrero Internacionales Conejos Ahí entonces, ahí a todos los amigos Todos invitados, ahí hay Chiquival Viejo Eso Ahí también a los amigos Que nos visualizan a través de Producciones San Antonio HD Los Coriales Con saludos, con saludos entonces A todos los que aportaron Dice, en la Feria Patronal Del primer viernes de Cuaresma A nombre de la Corporación Comunitaria Y como hacían entonces Con este tema, me fui para Nueva York Eso Hay amor Salud cordiales Salud grandes amigos A través de Producciones San Antonio Gracias compadre ¿Qué tal compadre? ¿Qué tal compadre? Ahí se la ponió el actor 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 ¡Solos! Ahí se la ponió el actor Ahí se la ponió el actor Ahí están todos invitados Ahí en la fiesta de Chiquival Viejo 24 y 25 de febrero Eso, ahí con los grandes amigos Complaciendo, complaciendo A la corporación comunitaria Eso Yo me fui para Nueva York Y me encuentro sin trabajo Yo me fui para Nueva York Y me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Iba para arriba Iba para abajo Iba para abajo Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Y ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Iba para arriba Iba para abajo Iba para abajo Iba para arriba Iba para arriba Iba para abajo Iba para abajo Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Iba para arriba Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Y ahora que le mando a mi amor Iba para arriba Y nos vamos con más Y ahora que le mando a mi amor Y ahora que le mando a mi amor Y ahora que le mando a mi amor Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Vamo con la mano Vamos con la mano Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Yo me fui para Nueva York Y me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Iba para arriba, iba para arriba Iba para abajo, iba para abajo Iba para arriba Y ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Y ahora que le mando a mi amor Si me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Iba para abajo, iba para arriba Iba para arriba, iba para abajo Iba para abajo, iba para arriba Iba para arriba, iba para arriba Que está en la alcaldía comunitaria De mi querida Tierra Blanca, Monocenango De igual manera dice saludo a mis hermanas Rosy Pilicó A Magui Pilicó Radicamos allá en Houston, Texas Ahí está el saludo entonces Ahí para Rosy Pilicó Saludos cordiales A la corporación que se ha empezado Ahí para ejercitar Raymundo Buenas noches Y continuamos con ustedes Eso Hay saludos cordiales Ahí para la esposa Irma Elizabeth Y para mis hijos dice Abimael y Kimberly Eso Allá en Chanta, Nuevo de Terango Ahí para Armando Goch Vamos en esta hora de la noche Ahí para Goch Vicente Allá en Missouri Eso Ahí también saludamos a Cristóbal Ahí muchas gracias Ahí por las estrellitas Suben la banda Saludos, saludos Eso ahí para Artemio Miranda Jiménez Salud cordial compadre Eso Vamos con más Ahí para Artemio Miranda Jiménez Ahí para Juan Pérez Saludos Ahí vendrán música Ritmo 6x8 Visualizando En Florida Allá en Miami Ahí para Tioli Pelicó también Saludos dice por acá No se preocupe Ahí estamos Para Don Santos García Allá en Houston, Texas De la Unión Americana La Feria de la Cruz Pero ahí vamos a comorrecer Eso Ahí con pasión Con pasión en el museo Mi bella A Cuacateca A la co- ¡Pu- Ló... ¡Tu- Tua- Que mala Eso ahí va Allá Lucien la Argueta de los tutoriales Atravide los canales Atravide los canales Atravide los canales Atravide los canales Y a través de Relaciones Mario TV Eso Vamos a ver Ahí va el Floreo Chávez El famoso de la Trinadina ¿Sabe qué padre? ¡Ven a la banda! ¡Ven a la banda! ¡Ven a la banda! ¡Ven a la banda! Ahí para María Arrieta Son especiales Chabajito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar Chabajito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar La cumbia chayito La vamos a gozar Chabajito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar Chabajito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar La cumbia Chayito La vamos a bailar La cumbia Chayito La vamos a gozar La cumbia Chayito La vamos a bailar La cumbia Chayito La vamos a gozar Oye para ti Para ti Chayito Vamos a ir A ver honestamente amigos Visibilizándose a toda la familia Saludos cordiales entonces El verano Carlos Están los amigos de Pitzal Amigos de Pasad 15 lados cordiales Saludos también por acá Saludos a mi hermana y a mi cuñada Esa que se encuentra en la pista de baile Por lo que complace ese Con linda marquencita Pero me complace ese Yoli Pelicón Esa Chaito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar Chaito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar La cumbia Chaito Vamos a bailar, na cumbia, vamos a gozar Chañito, vamos a bailar, na cumbia, vamos a gozar La cumbia, yañitola, vamos a bailar Ya con mi ayito la vamos a gozar Ya con mi ayito la vamos a bailar Ya con mi ayito la vamos a gozar Ay como que la cocina me bella Acuacateca en la quesera En toda Guatemala La cumbia chaguita la vamos a bailar La cumbia chaguita la vamos a gozar La cumbia chaguita la vamos a bailar La cumbia chaguita la vamos a gozar Ay como que la cocina me bella Ay para el escritor Ay para antes del boy Para el que tiene chaves Ay para con su serte Vengo dedicando a los americanos Y me gracias por el buena compañía Eso Ay para la mordida ¿Tú lo ves para el medio de la tó? Saludos ahí para Cristóbal Axop Eso Gracias por las entrevistas Compadre Gracias, gracias La cumbia chaguita la vamos a bailar La cumbia chaguita la vamos a gozar La cumbia chaguita la vamos a bailar La cumbia chaguita la vamos a gozar Un saludo ese para la esposa Olga Maribel Desde Pichal Ahí de parte de Enrique Cumbia chaguita la vamos a bailar Bienvenidos de Pichal Vamos a bailar Ahí para la familia González Torres Saludos cordiales Por ahí nos solicita Muita música Hace un año Ahí vamos a complacer Para el primo González La familia González Torres Yo me enamoré en el mar De una chica coquetona Yo me enamoré en el mar De una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Una rubia cabacita En un ritmo enamorada Una rubia cabacita En un ritmo enamorada Yo me enamoré en el mar De una chica coquetona Yo me enamoré en el mar De una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue El soloso Y complaciendo amables peticiones A los tan señores de la Corporación Comunitaria Eso De este año 2024 Buenos días amigos Estamos de Tierra Blanca De Tierra Blanca Tomocenango Celebrando hoy el primer viernes De Cuarelma Ahí para la familia Yo me enamoré en el mar De una chica coquetona Yo me enamoré en el mar Yo me enamoré en el mar Yo me enamoré en el mar Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré en el mar Yo no sé ni cómo fue, pero ella me enamoré Y en su brazo yo encontré, la ternura de mujer Una rubiata bonceta, en un ritmo enamorada Una rubiata bonceta, en un ritmo enamorada Eso, a los cordiales, ahí para don Manuel Argueta Eso, buena noche, buena noche, bienvenido por acá Desde el departamento de Cucuetenango Ahí para don Manuel Argueta, desde Sanjón Eso, vamos a seguir bailando, que esto sigue Tomás de nuestra música en esta hora de la noche Eso, como también salúes ahí para don Alberto Herrera González Fiesta de Tierra Blanca Ajá, oye, como fiera, como fiera, la fecha Acuacateca Saludos cordiales, ahí para Ariel Cabrera, saludos cordiales en esta oportunidad Saludos desde Atlanta Eso, buena noche Ariel Cabrera, allá en Atlanta Saludos, saludos siempre Ok, mis amigos, así quiero bailar, así quiero bailando La música sigue para todos ustedes, vamos a conocer ahí Arriba de aquí, brindas, para que todo el mundo pase en la pista de baile Todos invitados, amigos Presentes acá con nosotros Recuerden la invitación para todos, para que pasen en la pista de baile Para que junto con mi voz, esta gran noche Una noche espectacular para todos Buenos días, buenas noches Saludos para el hermano y su corporación Excelente trabajo Nos informa por acá Magui Pelicó desde Houston Ahí para ver Romeo Dioniso Gómez también saludo En esta oportunidad En especial de la noche Complaciendo bien complaciendo Ya que nos han solicitado Buenita música Ahí estamos complaciendo amables bendiciones Un saludo para Yoli también Yoli te invitó Ahí para Lucila Argueta Buenas noches Saludos especiales ahí Para Lucila Argueta y familia Ahí está la Sandrita Argueta Eso Pasado bonito Ahí para Don Marcos Argueta En Houston Texas Saludos Ahí para Don Marcos Argueta Allá en Houston Texas Ahí para el plebe Chávez Saludos especiales compañerito Buenas noches También a San Marcos Ahí también saludamos a Doña Margarita Aguilar A eso Ahí para Doña Margarita Aguilar Saludos especiales Allá en la Unión Americana Es el querido esposo Es el querido esposo Ja, ja, ja Muchas gracias Ahí para Don Marcos Ahí para Don Marcos Ahí también para Martí Mendes Lo hay faltable Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que soy para mí Todas las tristezas Que mi camino pasé Te han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para que yo quiero Siempre la pensé Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Eso Complaciendo con sus amables peticiones Un saludo por acá Para Alejo Jaime Y Alcanche En Cuecuetenango Dice Desde Pitzal Momocenango Ahí está un saludo cordial Eso Saludos ahí para El Alejandra Pepeco Hoy vamos a complacer Estamos complaceando Más de peticiones Ahí para El Alejandra Pepeco Ahí para Magi Pepeco Un saludo Un saludo Dice al amigo Juan Arqueta Visualizando Ahí para Mati Mendes Ahí para Ángel Arrieta Ahí para Estras José Vicente Eso Arriba compadre Amiga de Tierra Colorado Momocenango Uy Ahí para Vicente López Más de tantas llorias Saludos especiales Ahí para Margarita Aguilar Eso Saludos Hay un saludo Ahí para La familia González Torres Dice Eso Por aquí está El maestro Aquí está El tío Eso Ahí para Santos Eso Ahí también Hoy la estamos Saludando Ahí a Doña Margarita Aguilar Pero andaba Trabajando O estaba Durmiendo No escuchó Sus saludos Ahí está El saludo Ahí para Doña Margarita Aguilar Allá en La Unión Americana Se acabó Los reclamos Doña Margarita Eso Se van Liberando Y no te Ya Aguacateca De Aguacatango Vendorando Para toda Guatemala Por un caminito Ya te voy a buscar Muy lejos caminé De Aguacateca 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 Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que soy para mi Todas las tristezas Que mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Ya te voy a buscar Muy lejos caminé De Aguacateca De Aguacateca De Aguacateca Por un caminito Ya te voy a buscar Muy lejos caminé De Aguacateca De Aguacateca De Aguacateca Siempre en las mañanas Cuando el sol me dio salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sofrir Al saber que siempre Serás para mi Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé De Aguacateca De Aguacateca Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé De Aguacateca De Aguacateca De Aguacateca De Aguacateca E Aguacateca